hola mis vecinos cómo están y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar de un vídeo del set de rodaje de deadpool 3 pues ya hemos visto el traje de wolverine ese traje amarillo junto con el de deadpool que pues son pues calcados de los cómics pero ahora en este mismo lugar donde están filmando la película podemos ver que deadpool y wolverine se van a enfrentar algo que pues creo que ya sabiendo nos había anticipado desde un tiempo que van a tener un pequeño enfrentamiento estos dos pero pues obviamente ya verlo pues filmándose pues ya es otra cosa pero además lo interesante de este vídeo de rodaje es que están peleando en esta escena y atrás de los personajes está el logo de 20th century fox destruido la verdad no sé qué van a hacer con esta película pero cada cosa que veo se ve bastante bien será acaso que esta va a ser la introducción de la película que así inicien para que se vea el logo destruido de fox podemos ver como wolverine arroja una especie de no sé explosivo o algo así y pues éste hace que deadpool salga volando destruya una pared y por detrás está pues el logo de fox dando a entender que este universo cinematográfico de fox está destruido no sé qué quieren hacer con esta película pero de momento todo se ve increíble así que pues bueno sólo quería mostrarles este vídeo del rodaje la verdad es que me emociona mucho esta película me emociona hugh jackman ryan reynolds con sus trajes clásicos en pantalla y saber qué cosas tan alocadas preparan con esta película porque bueno qué van a hacer y con este vídeo solamente alimentan mi emoción crees que este sea el inicio de la película acaso este lugar donde están será no sé por ver ese escombro será acaso que sea el vacío que vimos en lo que será otro lugar diferente deadpool 3 explorar explorar el multiverso así que cualquier cosa puede pasar pero con este vídeo y ver el logo destruido de fox ya no sé qué esperar pero pues tú déjame en los comentarios qué opinas de las filmaciones cuánto esperas el primer avance de deadpool 3 y pues déjame todo lo que pienses y tus teorías en los comentarios así que pues deja todo lo que piensas en los comentarios así que dale like comenta si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales yo me despido y te digo hasta el próximo vídeo si eres nuevo en el canal